Quiero saber en esta oportunidad acá con Margarita, cuánto más mala se puede poner y más en esta dupla que también la puedo visualizar como de dos villanos así, bien fuertes y queribles al mismo tiempo. Yo creo que lo que tiene que se suma a esa mala que conocemos todos es que ahora con todo este tiempo que pasó, ella puede elegir cuándo, con quién y cuándo usar esa maldad. Tiene más poder ahora, ¿no? Entonces, como es esto tan poderosa y ya creció y ya como que su evolución se realizó, ella está así pensando cuándo se la va a mandar y todo el tiempo está tentada, ¿entendés? También, incluso cuando está buena, es mala. Bueno. ¿Entendés cómo? Sí. Y me la imagino un poco como, quizás estoy flasheando porque obviamente todavía no pudimos verla, pero como Meryl Streep en El Diablo Viste a la Moda con esto de su nuevo trabajo en el hangar y demás, ¿para qué lado va ese personaje y su laburo, digamos? Yo pienso que esta revista, este hangar que se llena de artistas es su vida, es su vida entera. O sea, en todo este tiempo que pasó, ella lo único que tiene es este lugar y lo que construyó en este tiempo, ¿no? Digamos, de 20 años atrás hasta ahora. Entonces lo que vamos a ver es una delfina súper empoderada, muy segura de lo que tiene y con mucho miedo de perderlo. Bien, ¿y qué lugar ocupás vos en todo esto? Y yo soy como el que la ayuda a toda la parte negra, ponele, sucia, negativa, el que labura más en las sombras, el que ayuda a que ella siga en su mundo medio fantasioso también porque está todo construido un poco de mentira y que cuando aparece Margarita aparte todo tambalea y le agarra un miedo impresionante a ella y no solo a mí porque por ahí vamos presos porque pueden salir a la luz un montón de cosas. Entonces yo soy el que va limpiando, como si fuera la capa de la mafia y el que está ahí atrás como arreglando los trapitos sucios. Además son como amantes, han sido, tienen una relación amor-odio. Una relación medio tóxica ahí en el medio, ¿no? Súper, súper, súper tóxica. Pero que, ¿viste? Esa cosa de esos dúos que se necesitan igual. Y ella, si quieren, a mí me hacen amor un poco de un chico que es rebueno, pero no... No, no, no va. No, porque este tipo de amor es el amor que ella conoce. Y pero que aparte está traccionada también por Malal. Por la madre. Que tira para el oscuro también y dice, andate con el oscuro. Claro, este es el que nos va a salvar de todo, nos va a resolver todo, no tenemos ningún problema nunca más. ¿Y cómo es un rodaje un día en una producción de Cris Morena como esta, como Margarita? ¿De ritmo? Claro, el rodaje, digamos, con chicos nuevos, digamos, con un montón de gente, con estas locaciones. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se manejaron? Bueno, si bien es un lindo caos, lo que decimos, de gente de cantidad de locaciones, como dijo Cris, más de 70 locaciones. Esta es una de las principales, la mansión es otra de las principales, pero hay un montón más. Esto que decimos con Juli, ¿no? También hay algo del equipo uruguayo que te genera como una tranquilidad y como que las cosas fluyen bien y como que no hay una cosa, un ambiente de locura, sino todo lo contrario. Y eso tiene que ver con, no solamente el equipo de producción impresionante, que, bueno, desde Laura Farnández hasta todos los que están detrás, y también con el elenco en sí. Esto de que se conozcan tanto, que parece que fuera una pavada, porque estamos acostumbradas a entrar a elencos donde por ahí te conocés por primera vez, que ellos ya se conozcan hace seis meses, un año, que vengan trabajando para esto, que vengan, tienen una confianza y una cosa que, bueno, hay algo de familia, ¿no? Sí, es verdad que hay una cosa que se diferencia de nuestro ritmo de grabar con Cris en Buenos Aires, es que no tenemos un estudio. Acá es todo como si fuera exteriores. Entonces, el ritmo por ahí es otro, ¿viste? Que los exteriores tienen otros tiempos de iluminación, de cómo enfocar. O sea, en un estudio generalmente ya están los decorados y dale, que dale, que dale, que dale, pero ya están armados los decorados, entonces ya los iluminados ya saben. Es mucho más. Acá tenemos como un exterior constante. Y tenemos dos directores argentinos buenísimos, Mariano Ardanás y Eduardo Ripari, que, bueno, que también la saben llevar. Ella nombra a todos porque ella se acuerda de los nombres de todos. No, no, yo no me acuerdo de los nombres. No es mi caso. No, no, soy la peor con los nombres, pero justo te tiré los que sabías. No, no, no. Sí, que son argentinos, sí. La verdad es que fluye todo muy bien. Son muchas horas de trabajo. Entonces, esto que decís vos de la dinámica, bueno, a veces nos cambia mucho. Por ahí arrancás el día en esta locación y terminás el día en la mansión y tenés mitad de escenas acá. O por ahí te puede pasar que sería un día medio chino, pero ha sucedido. Arrancar acá, ir a mansión y volver para acá. Ajá. Bueno, entonces eso... O campo. O playa. Y estás en el avión. Exacto, exacto, exacto. Y después, bueno, hay días que son por ahí más alocados porque obviamente tenés que mechar con todos los personajes, que coincida, que estén, que es un lindo laburito de armar planes que es complicado. ¿Tienen alguna frase así como característica, así como el estúpida, que era como la frase? ¿Tienen alguna que hayan quizás construido juntos o trabajado? Ella me dice mucho imbécil. Ah, algo de un imbécil. Ahora como seguimos con sí, me dice, ¿no? Mucho todo el tiempo. Salí de acá, imbécil, ¿no? ¿Y eso surgió espontáneamente durante el rodaje o fue algo que ya dijiste, voy a tirar una? No, 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 creo que surgió. Ah, surgió, surgió. Surgió ahí. Bien, perfecto. A mí no me agradó tanto, pero... No, no lo uso nada, pero bueno. Obvio, pero es impresionante cómo acompañan a todas las generaciones en las series de Cris Morena. Y preguntarles entonces a ustedes por qué han mencionado a tus hijos. O sea, me imagino que deben tener quizás una canción o algunas que si la sienten o se la acuerdan o la escuchan, tienen ganas de cantarla. O sea, ¿cuál sería en cada caso? Yo... ¿Puede ser de acá, de Margarita, de Floriciente? Bueno, de Margarita me imagino que no podemos decir todavía. Lo de antes no, no te puedo decir. No te puedo decir. Justo les contaba antes que hoy viendo un material de una chiquita, de una chica hija mía que tiene 20, viendo las cosas de cuando el jardín, primer acto de la música de chiquititas, como que dije, guau, mirá. Sí, sí, sí. Pero no me acuerdo ni una canción. Así que yo voy con Reina de todo. ¡Vamos! Perfecto. Reina de todo. Hoy salió un poco, ¿no? ¿Salió un poco acá? El trailer. Ah, me parece que sí, ¿no? Sí, no, ya no para. ¿La túna vos tenés mil, la verdad? No sé, a mí una que siempre como que me emociona es la de Hay un cuento. Ajá. Hay un cuento es como que tiene un hilo, no sé. Yo tuve a mis bebitas y les cantaba eso para dormir. Siempre como que me quedó, quedó en mi familia, para siempre en mi corazón. Y finalmente ya para cerrar, ¿qué es lo que creen ustedes que tienen estas producciones de Cris Morena que le llegan a todos y a tantas generaciones y que la hacen tan especial? Es que ella es tan talentosa y sabe como lo que hace. Entonces, para mí, no hay como desilusión en el proceso, ¿viste? De esperar un proyecto, como que toda esa ilusión está cubierta porque vos sabés que va a haber canciones que vas a querer cantar, vas a ver chicos talentosos o chicos con muchas ganas que cantan y bailan y actúan y hacen de todo. Es como una nueva generación de actores. Básicamente es casi la única en el género, ¿no? Exacto, como que es la única que hace eso. Es un mundo lúdico y fantasioso y... Como que es imposible pensar en un programa que hace ella, que es musical, sin imaginarte una gira, una desgrabación de canciones, teatro. Y giras, no te hablo de todas las giras que hicimos por Argentina, sino te hablo como salir al mundo con eso, ¿viste? Es como algo muy grande y todo el mundo la espera y a todo el mundo le gusta lo que hace. Entonces, como, no sé, está buenísimo. Quiero preguntarles primero, ¿qué es lo que creen que tienen las producciones de Cris para tener esta llegada? ¿Qué es lo que las hace tan especiales? Hablo, hablanos. Como quieras. Como quieras. No, 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 empezás si querés. Yo creo que ella es una apasionada, en primer lugar, de lo que hace. Le pone mucho amor, le pone mucha conciencia también. También sabe perfectamente lo que el público quiere ver y escuchar y está allornada en el momento que tenga que estar para que eso suceda. Y eso inevitablemente va a llegar a la gente. Y en esa llegada también tiene el plus que no todo el mundo la tiene, que es la música. Que la música de Cris es única y la música de ella, fusionada con los proyectos actorales que ella hace, bueno, generan este fanatismo que con los años sigue, ¿no? Ya sea desde chiquitita, floricienta, rebelde güey, digo, todo sigue y se va pasando de generación en generación. Y eso es impresionante porque, digo, el mundo va mutando, hoy estamos ante una nueva generación infanto-juvenil que, como yo decía hace un rato, me parece que en estos últimos años fue muy explosivo lo que sucedió. Y sus descubrimientos, ¿no? Entonces, ella está allornada a eso, pero a la vez los productos de Cris de hace millones de años también siguen vigentes. Entonces, creo que eso solamente una Cris lo puede lograr, ¿no? Eso es como mi visión. Sí, y yo acoto, porque estoy totalmente de acuerdo, agregaría además que, sin menospreciar el género, no es costumbrista, es universal lo que hace Cris. Abre el juego universalmente a todo el mundo y sobre todo a este tramo de infanto-juvenil, como dice Mary. Pero además, ¿viste cómo los clásicos, no la quiero comparar con Shakespeare ni nada, ni a ella ni a Leo Calderone, pero viste el clásico que no se mete con un tema, no se queda en un tema. El tema es tan enorme que lo abarca de diferentes formas. Y yo creo que con esto de contar historias, Cris se permite eso, trabajar con abstractos, con el amor, con los celos, con la incomprensión, con la identidad, con la alegría, con X problema. No va a lo chiquitito cotidiano, que le sirve a todo el mundo. Yo creo que ahí es donde Cris llega a todos lados, porque eso, todo el público lo lleva a su vida. O sea, que es mucho más fácil que al revés, que eso costumbrista, ver cómo lo traigo a mi vida. Y a mí parece que es una pegada. No, iba a decir eso, ¿no? También la fusión de Cris con Leo Calderone. Que ya se conocen mucho. Mucho. Entonces ya Leo sabe lo que Cris quiere contar, Cris sabe lo que Leo también quiere contar. Y esa fusión... El vuelo que tiene que lean Calderone para... Entonces es como que encajan perfecto para que después suceda esta maravilla de Margarita, en su momento casi ángeles. Es muy importante. ¡Gracias por ver el video!